Yo tenía una moto muy bonita, que mi padre un día a mí me regaló, y las calles de mi barbie eran testigos de mi hueva lo convocionó. ¿Cuántas veces se llevaban mis amigos? En mi motera la nueva diversión, pero un día en mi descuido no sé cómo terminaba la desaparición. Y yo sigo buscando a mi moto por el mundo, el día que la encuentre, yo seré un tatuando y yo sigo buscando, porque quiero encontrarla, que tenga su casa en mi voz y eso te voy a llevarla. Oh, 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 oh Que mi padre un día a mí me regaló, y las calles de mi barrio eran testigos, de mi eva lo que pasó. ¿Cuántas veces he llevado a mis amigos? En mi moto era la nueva división, pero un día en un descuido no sé cómo, de mi lado desapareció. Y yo sigo buscando a mi moto por el mundo, el día que la encuentre, seré un protagonista, y yo sigo buscando, porque quiero encontrarla, que tenga su castigo, que se tenga llevada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!